Amigos, hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una receta muy rica de empanadas, quecas, quesadillas, como ustedes le conozcan. Bueno, pues vamos a necesitar chicharrón prensado para hacer esta delicia. También champiñones, que va a ser una combinación deliciosa. Les aseguro que les va a gustar la combinación. Vamos a necesitar tomate, cebolla y aquí está el chicharrón prensado sin el papel o sin el hule. Lo vamos a poner en un sartén, lo vamos a tapar a fuego bajito para que se desprenda. Vamos a necesitar cilantro seco, sal, vamos a necesitar también ajo y también pimienta negra, que esto le da un sabor muy delicioso. Así es que comenzamos con la receta. Vamos a partir una mitad de una cebolla grande. Le vamos a partir en cuadritos también el tomate. Ya los tengo aquí preparados, ya que ahorita vamos a comenzar a hacer la receta. Ya saben, los champiñones, digamos que les sale líquido, los vamos a partir de esta manera, porque deben de estar perfectos ahorita, pues miren, para hacer la receta. Vamos a ayudarnos deshaciendo así, ya que es manejable cuando ponemos la tapadera. Y bueno, pues este es el chicharrón prensado, es re sequito y ya saben, voy a hacer una simple salsa. Y bueno, pues ahorita comenzamos a hacer el guisado o el guiso. Comenzamos sofriendo la cebolla y ahorita, ya que tengo listo aquí el chicharrón prensado, se lo voy a poner aquí para que sea mucho más fácil y rápido. Y bueno, pues ahorita nada más aquí lo vamos a seguir mezclando, ya que el chicharrón, pues lo ayudamos, ¿verdad? Con la cuchara, le ponemos de ratito, unos tres minutos, los champiñones, también en otros lugares tienen otro nombre como hongos. Así es que esto sabe muy delicioso. Le vamos a poner pimienta negra, aquí le vamos a poner también un poquito de sal, solamente ahorita le vamos a poner. Ya le puse aquí el ajo y nos vamos a ir con mucho cuidado con la sal, ya que el chicharrón prensado a veces es muy salado. Lo vamos a mezclar muy bien y ya como a los tres minutos que le pusimos los condimentos, ponemos pues el tomate y ya también vamos a poner el cilantro seco. Y aquí lo vamos a dejar unos cinco minutos y miren, pues ahorita ya le ponemos aquí el cilantro, lo mezclamos bien. Les aseguro que le va a dar un sabor increíble, va a estar muy sabroso. Así es que pues miren, este es el guisado, aquí tiene bastante sabor, es muy rico. Luego chicharrón prensado, pues miren, con los hongos o champiñones, ahora vamos a hacer la masa. Yo estoy usando maseca, tres tazas será suficiente para mí, para que salgan unas doce empanaditas. Le pongo una cucharadita de consome de pollo, le vamos a poner agua. Vamos a mezclar ahorita muy bien y el agua, ustedes van a sentir la masa que sea manejable. No debe de quedar muy aguada, ya que pues ahorita vamos a dorar las empanadas y queremos ayudarnos al ponerlas en el aceite, que queden muy bien y no nos vaya a brincar. Y no sé, a veces eso les digo porque si no se les pega en la mano cuando está muy aguada y puede saltar el aceite. Bueno, pues miren, yo aquí ya puse pues el guiso para que se le salga el líquido. Y bueno, pues ahorita comenzamos ya a hacer la receta. Es algo tan simple, pero créanme que es bien sabroso y esta comida se la debe uno de llevar pues ahorita a comer, a probarla calientita, porque si no, digamos que la tortilla se hace un poquito aguada. Recuerden que es como una tortilla, miren, debe de quedar así un poquito gruesa, que no quede muy delgada. Le vamos a poner aquí el chicharrón prensado. El guiso queda delicioso, así con los champiñones, de la manera pues que lo guisé queda delicioso. Me ayudo haciéndolo de esta manera. Miren, es muy fácil. Lo sostengo y empiezo así nada más a aplastarlo con mi mano para sacarle el aire. Y miren, así vamos a estar haciendo pues ya ahorita nuestras empanadas. Continuamos así haciendo, pues miren, lo mismo, la ponemos aquí. Y ahora vamos aquí a hacer la otra, que como les digo, es muy fácil. Yo estoy descansándolas ahí para que no me agarre, digamos, las prisas y no se me quemen. Y digamos que estoy poniendo de dos en dos, pues voy a estarlas haciendo así, poniéndolas varias. En un, podemos ponerla en un hule o en un papel que sea fácil que no se nos peguen. Y bueno, pues miren, esta es la manera como yo las hago. Me gusta, después la pongo de regreso en la máquina. La aplasto y le saco el aire y la pego muy bien al mismo tiempo. Así es que miren, así estaremos haciéndolas. Ahora ya tengo aquí el aceite bien caliente y miren, pues no está aguada o no quedó aguada la masa. Así es que ahorita, pues me ayudo muy fácil. Sé que se van a desprender con una seguridad de que no están aguadas. Y le ponemos aceite encima. Dura más o menos entre los dos lados en cocinarse. Más o menos un minuto y medio hasta dos minutos. Y bueno, pues miren, así vamos a estarlas volteando también con mucho cuidado. Y miren nada más, qué bonitas, de veras que salen riquísimas. El sabor ya con la masa y muy, muy sabrosas. Así es que empezamos a hacer estas primeras, las sacamos. Y así vamos a estar haciendo cada una de las empanadas. Miren amigos, quedan bonitas. Y como les digo, las empezamos a poner de esta manera. Ahora la movemos, le pongo un poquito de aceite, la muevo para que no se pegue. Y bueno, pues ahorita le vamos a poner el aceite. Y como les digo, va a durar más o menos un minuto y medio entre los dos lados. O sea que las vamos a estar moviendo por lo menos cada 20 segundos. Y aquí tengo ya, miren, ya muy ricas para que no sea tan largo. Ya que la probada, pues sí, pues es muy rico. Así es que tengo aquí el arroz. Así es que ahorita lo vamos a servir y le voy a poner nada más ensalada, aguacate y lo vamos a ir a degustar. Así es que vámonos. Hola amigos, pues les hice unas empanadas quecas como ustedes le conozcan. Deliciosas, súper sencillas. Espero que puedan ser económicas. En esta ocasión las hice de un guiso muy sabroso. Pues fue chicharrón prensado. Se me ocurrió hacer esa mezcla también. Pues con, nosotros llamamos hongos, champiñones, como ustedes le conozcan. Así es que miren, vamos a disfrutar de esto delicioso. Este será el resultado. Miren qué deliciosas, qué ricas. Así es que ahorita pues las vamos a ir a degustar. Chulada de receta. Esta es maseca o harina de maíz. Y aquí tengo, miren, la salsita. Súper rica con dos tipos de jalapeño. Es jalapeño rojo y también jalapeño verde. Bueno, pues vamos ahorita mismo a degustar el arroz. A mí me encanta porque le doy su saborcito y queda delicioso. Así es que vamos a probarlas. Estas son cerradas, miren, pero les voy a mostrar ahorita el relleno. A mí me gusta probarlo así, calientito. No importa que me queme. Pero yo sí le doy, acá miren, su saborcito poniéndole la salsa. No, hombre, amigos, está de rechupete. Todo está increíble. Y el arroz. Su ensalada. ¿Qué les puedo decir? Mmm. No, hombre, amigos, el relleno está sabroso. Los champiñones, no, hombre, está de rechupete. Mmm. Yo me tardo, pero les explico muy bien la receta. Mmm. 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 ¿Qué les puedo decir si está de rechupete? Miren nada más, amigos. Qué sabrosura bonitas, están calientes, pero créanme que les va a gustar esta deliciosa receta de estas quecas, de estas empanadas, pero sobre todo el guiso está de rechupete. Espero y lo hagan. Créanme que yo no omito nada, no les miento, no le pongo ni siquiera ni color, no es necesario. Así es que, amigos, gracias a los que hacen mis recetas, saludos, bendiciones. De veras, mi agradecimiento es en YouTube, en Facebook, Instagram y también ahora que estoy haciendo pequeños videos en TikTok. Dios me los bendiga. Un besote. Nos vemos bien prontito en el siguiente video. Hasta luego.